Tenemos del otro lado de la línea, vamos a ver si podemos ocuparnos un poquito de todo lo que tenemos hoy como producción. Te dijimos que íbamos a hablar de salud. Hay un evento en este momento durante tres días que es comenzar a trabajar y a posicionar y a profundizar la ley de salud mental en la Argentina. Para entender esto, porque te había dicho que hace unos días, hace un mes atrás más o menos, salió una estadística que cada tres horas se suicida una persona. Se ha profundizado muchísimo más el tema de las adicciones, el tema de los psicofármacos. Bueno, tenemos del otro lado de la línea, no hablo más yo, a Mariana Moreno, directora de salud mental de la Nación. Hola Mariana, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda aquí en Tercer Tiempo de Comedios y Sofía Drey. Hola, muchas gracias Sara por la comunicación. Un placer poder hablar con ustedes hoy. No, un placer para mí. Bueno, vamos a la primera pregunta. ¿En qué consiste la ley y de qué cambios vamos a poder ver en el próximo tiempo? Bueno, la ley es una ley que tenemos en nuestro país desde el año 2010 y que en este año se están cumpliendo los 10 años de su reglamentación. Y principalmente es una ley que lo que promueve es el cuidado, el derecho al cuidado de la salud mental de todos y todas, entendiendo que la salud mental es un proceso que está compuesto por diferentes factores históricos, socioculturales, psicológicos, biológicos, comunitarios. Y eso nos habla de la complejidad que implica pensar en salud mental y en función de poder poner, digamos, a jugar esta implementación de la ley nacional de salud mental es que venimos trabajando arduamente desde hace mucho tiempo en Argentina, pero en este tiempo, vos decías recién algunos datos que son importantes y que nosotros tenemos que tener en cuenta para diseñar las políticas públicas, es que venimos poniendo mucho más esfuerzo porque hay una decisión política también desde el presidente y nuestra ministra de salud de poner este tema del cuidado de la salud mental en la agenda. De poner la salud mental en la agenda y es un momento complicado y no, o sea, a mí me gusta como asociar todo, ¿no? Como 12 años de terapia o 14, ya no sé cuánto más, no sé, uno aprende mucho a hacer estas asociaciones, ¿no? Que te llevan un conducto a otro conducto y a lo mejor poder mirar en forma más ampliada los conceptos. Murió Silvina Luna e hizo una nota, ella dejó un libro que es un legado que se llama Simple y Consciente, comenzó a entender un poco todo lo que le pasaba en su vida, el tema de la construcción de la autoestima. Yo tengo la teoría, usted me dirá, y usted es la doctora, que para mí en la infancia se construye todo lo que tiene que ver con las herramientas de la adultez, o por lo menos aprendí en terapia. Mucho tiene que ver la autoestima, mucho tiene que ver con enfrentar determinados problemas, con elegir determinadas cuestiones, elegir determinados líderes, hasta inclusive me atrevo a decirte, con lo que podemos ver en este contexto, nada, líderes más mesiánicos, empatía con violencia. Sí, digamos, a ver, hay un concepto que vos acabas de decir recién, que por supuesto que todo lo que va sucediendo a lo largo de nuestra historia y principalmente en los primeros años de vida, va determinando cómo nos vamos desarrollando como sujetos. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, me parece como demasiado simple solamente pensarlo como en función de la autoestima. Es la autoestima y un montón de otras cosas más. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en la definición de salud mental que nos propone la ley de salud mental, donde habla justamente de esa complejidad. Es mucho más complejo que la autoestima. Por supuesto que la autoestima forma parte de esto y que esa autoestima se va construyendo en función, como vos bien decías, de lo que va sucediendo en nuestra infancia. Y de cómo nos vinculamos, de cuáles son esos lazos amorosos que nos acompañan o no nos acompañan. Bueno, todo eso es una construcción. Por eso la definición de salud mental tiene esa palabra de es un proceso. ¿No? Porque es una construcción que se va haciendo. Estamos hablando con Mariana Moreno, que es parte de este evento de tres días son, ¿no, Mariana? Dos días. Empezamos ayer, ya estamos hoy casi sobre el final. Sobre el final. Y la verdad que es un evento donde están participando, digamos, todos los sectores que justamente tienen que ver con el cuidado de nuestra salud mental. Quiero decir, no solamente el sector de la salud. Nosotros tenemos como un lema en el sentido de pensar la salud mental en todas las políticas. De hecho, ahora el cierre del evento va a estar conformado por no solamente el Ministerio de Salud, sino diversos ministerios que participan en la construcción de este cuidado de la salud mental. Hubo un aumento. Te hago una pregunta y después se suma mi compañera, que también quiere hacer una pregunta. Hubo un aumento de las adicciones. ¿Tenés cifras, tenés números y por qué? Mira, siempre nosotros decimos que las cifras no son tan sencillas de construir y por eso no podemos decir tanta cantidad. Lo que sí es cierto es que nosotros vemos que esto va en aumento y nos preocupa realmente y estamos trabajando en ese sentido. Por eso es importante que hoy estemos acá reunidos tantos actores que tienen que ver con el cuidado de la salud mental y en ese punto incluimos, por supuesto, todo lo que tiene que ver con consumos problemáticos. Mariana Sofía te saluda. ¿Qué tal? Hola Sofía. ¿Cómo estás? Un gusto. Con esto, hablando de la implementación de esta ley, hoy pensaba, ¿no? Bueno, siempre lo estoy pensando que no sé si es real, pero a partir de la pandemia como que por lo menos creo que en todo el mundo se registraron muchísimos problemas de salud mental, pero hoy acceder, por ejemplo, a una terapia y demás no es para todos. ¿Hay algún punto en esa ley que se pueda trabajar? Bueno, a ver, esto que vos decís es cierto. Lo que también está pasando es que a partir de la pandemia vimos que la importancia de esos problemas de salud mental. Entonces ahora eso hace que sea más visible y esto es muy importante para poder avanzar en el diseño de las políticas públicas. Entonces, en este sentido, esto que vos decís en relación a la accesibilidad justamente es un tema que estamos discutiendo y que hemos estado trabajando en el encuentro de hoy porque nosotros creemos que en este cuidado de la salud mental no solamente es importante que si una persona necesita acceso a un tratamiento individual lo tenga, sino que también podamos pensar otras alternativas para el cuidado de la salud mental, como podrían ser una oferta de terapia grupal, por ejemplo, u otras orientaciones que nos puedan ayudar a salir de momentos que pueden ser críticos. En ese sentido, desde el Ministerio de Salud de la Nación, nosotros hoy contamos con una línea de salud mental gratuita, que es el 0800-999-0091, que cualquier persona de cualquier punto del país puede llamar en cualquier situación que necesite orientación. Repetirá, Mariana, por favor. Sí, es el 0800-999-0091. Mariana, concretamente Sofi te preguntaba dónde recurrir, ¿no? Porque en algunas ocasiones, obviamente, el tema de la salud mental requiere tener un tratamiento y largos. Si tenés la posibilidad, el privilegio y de tener una prepaga, te dan 24, 30 sesiones, como mucho. No, acá me dice mi compañera. A mí no me da ni una. Bueno, si las prepagas están complicadas. Sí, ese es un tema también sobre el que venimos trabajando. Bueno, ¿qué se hace entonces? Lo que quería decir es esto, el mensaje que nosotros tratamos de transmitir desde el Ministerio de Salud de la Nación es que cualquier persona que tenga un problema de salud que lo asocie al cuidado de su salud mental, por un lado tiene la posibilidad de llamar al 0800, que ahí va a ser orientado, y por otro lado también es importante que las personas se acerquen al centro de salud más cercano, porque el acceso a la salud es para todo, o sea, más allá de que tengas una prepaga o no. Bueno, todo esto que yo estoy diciendo, en lo concreto, está la línea, y por otro lado venimos trabajando, insisto, en este encuentro lo hemos trabajado profundamente, en que nuestros efectores de salud sean receptivos a el padecimiento mental de nuestra población. Así que, y es cierto que necesitamos trabajar mucho sobre esto, pero también es cierto que ha aumentado mucho la demanda por esto que veníamos conversando hace un ratito, ¿no? Por el otro lado, tengo entendido, tengo una hija que está en la UBA estudiando psicología, en primer año, chiquita, pero tienen espacios en donde comenzaron a comprometerse a estar en los barrios. ¿Es así, Mariana? Sí, 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 sí. Sí, hay, la verdad que hay mucha cantidad de posibilidades, por eso decía yo, no es solamente esto de pensar a qué profesional llamo para ir a su consultorio. Bien. Nosotros también, desde el Ministerio de Salud, hemos promovido, en un convenio con el Ministerio de Educación, la posibilidad de tener espacios de primera escucha en el ámbito universitario y en el ámbito de las escuelas secundarias. Bien. Todo esto es algo que está, digamos, en algunos lugares más avanzado, en otros un poco más lento porque está en construcción, pero va sucediendo. Bien. Mariana, el otro punto es, yo llamo a este 0800, acá me está preguntando una colega que no tiene manera, tiene ataques, situaciones de angustia y ya no puede pagar más una terapeuta, la terapeuta que iba era paga. Los turnos, me preguntan. Bueno, ella puede llamar al 0800, en el 0800 primero que nada seguramente van a tener un primer momento de contención y de orientación y van a hacer el acompañamiento para que pueda acceder al turno que necesite de acuerdo a la zona donde viva. O sea, de acuerdo a la zona, no es que, por ejemplo, a lo mejor puedo conseguir vivo en Palermo y puedo conseguir en Paternal y no me importa, me tomo el bondi y voy. Bueno, pero, o sea, uno puede, es libre de ir a cualquier lado que quiera, ¿sí? Pero no es solamente por zona. No, 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 por supuesto, pero siempre la primera alternativa es tratar de que la persona pueda acceder en el lugar más cercano a su domicilio. Entonces, el equipo está preparado para hacer esa referencia. Bien, bien. Y estamos hablando de que cuántos lugares tenemos, por ejemplo, para ir y para recurrir y si es a nivel nacional. A ver, nosotros a nivel nacional tenemos pocos efectores que dependen de nación. Todo esto después depende de cada provincia y a su vez de cada municipio, ¿sí? Pero este 0800 está conectado con todas las provincias para que si llama a una persona de Jujuy, por ejemplo, se pueda hacer la conexión para que pueda ser asistido en su lugar de residencia. Bien, bien. Estamos hablando con Mariana Moreno, directora de salud mental, exactamente, con todo esto que, no, porque me atrapa, estamos mirando la despedida de Silvina Luna, pobrecita. El otro punto, no sé si tienen números con respecto a si ha aumentado la ansiedad en el último tiempo. Sí, mira, esto es un fenómeno que se da a nivel mundial, digo, no es solamente acá en nuestro país, ¿sí? Digamos, han aumentado todo lo que tiene que ver con síntomas asociados a los trastornos de ansiedad y también a los trastornos depresivos. Y esto es un fenómeno mundial. ¿Tenés cifras, Mariana? Mira, en realidad lo que sabemos es que hoy ya una de cada cuatro personas están necesitando algún tipo de asistencia en este sentido. Y por último, y para despedirte y no abusar de tu tiempo, que estás ahí en el espacio, en el evento, mirando la película Joker, uno recuerda la situación donde queda excluido, ¿no? No tiene posibilidades de pagar el copago o el cupón o el servicio social en Estados Unidos y queda prácticamente desprotegido. Sí. Y estamos en una situación en donde la campaña se está viendo continuamente el tema del déficit, el recorte, el servicio de salud debería prácticamente ser privado. ¿Qué tendrías para contestar al respecto? No, yo quiero contestar que nuestro país tiene un sistema de salud pública que es ejemplar y que lo necesitamos, que necesitamos para el cuidado de nuestra población, que ese ministerio esté y que tenemos que luchar por eso. Mariana Moreno, directora de Salud Mental en la Argentina. Gracias por cuidarnos. Bueno, les mando un abrazo, un placer realmente. Gracias. Hasta luego.